La diferencia entre éticas viene como la parte teórica de la moral y la moral es el actor de cada persona. Esa es la diferencia. Para mí éticas son códigos, son reglas que se establecen para llevar un orden o una finalidad. ¿Piensan que la ética individual y la ética en la organización son iguales o distintas? Bueno, se tiene que parecer, o sea, la ética de la organización se debería de parecer y los miembros de esa organización se tienen que parecer su ética. Para que entonces sí puedan contribuir al crecimiento de la organización. ¿Entonces usted opina que sí son iguales? Yo opino que debería de ser igual. Sin embargo, en algunas organizaciones no se lleva, no tenemos la misma ética, ¿no? ¿Y en esta organización? Sí, tratamos que sí. ¿Su empresa cuenta con algún código de ética? Sí, un reglamento. Un reglamento para los empleados donde ahí se establece la parte ética como la conducta entre ellos, el respeto, el que tienen que ejercer, la falta de desorden en las actividades. Entonces eso también incluye la ética y está en el reglamento. ¿Y este código de ética tiene algún nombre para ustedes? ¿Cómo se le da a conocer a los empleados para que se involucren con el mismo? Ok. Se hizo, bueno, cuando ellos firman su contrato, leen el reglamento y leen la parte de los códigos donde ahí se dice si obviamente no cumple con ciertos estatutos, qué sanciones adquiere y todo eso, se hace por medio de cuando se les contrata. En ese momento se firma también su reglamento. Ah, ok. ¿Podría asegurar o no si los derechos humanos y laborales se llevan a cabo dentro de la empresa? Sí, se los aseguro, sí. ¿Cuáles son, cuáles han sido las circunstancias que ha tenido la empresa con respecto a la ética? Bueno, a lo mejor el mal comportamiento a veces son faltas de respeto, ¿no? A lo mejor malas contestaciones o detalles así han ocurrido, pero han habido sanciones. ¿Y cómo es la solución? En este caso se hacen amonestaciones. Por cada número de amonestaciones llegan a un tope y en ese tope ya equivale a días de descanso. Por tantos días de descanso, si no entiendes, pues ya te corren. Ah, ok. Bueno, pues esto ha sido todo, gracias a la señorita Paula. De nada. Gracias. De nada, gracias.